en un vídeo anterior ya te enseñe cómo es que se ve la planta de un pie limpio en esta ocasión estás observando lo que es la planta del pie pero ahora sucio y es así como se ve bajo el microscopio y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.